Ahí estamos trabajando en vivo con la revelación del año, mi amigo Ledesma. Lina enamorado. Será llevado a otra comisaría. No, tremenda. Lina en la... Ledesma, Ledesma. ¿Estás ahí? Ledesma. A ver, a ver Ledesma. Estamos en el traslado. Se está demorando por esto que contó Rochi. Se está demorando por esto que contó Rochi. Los vecinos están saliendo a la calle en la verde. Ya se están juntando por grupos de WhatsApp. Están en comunicación. La idea es hacer una manifestación para rechazar el traslado de César Sena a la verde. Así que atención con el enfrentamiento que puede provocarse en las próximas horas. Por eso, por eso se está demorando esto, Fede. Entiendo que tiene que ver. Estoy tratando de chequearlo. Yo entiendo que fue esto. Si va a ser acá el traslado. A ver, Pablo. Y yo creo que me parece que tengo, viste que a veces la... Hay que decir la verdad, a veces te informan una cosa y es para despistar y llevar a otro lugar. El traslado para mí es viable y aparte considero que es oportuno para sacarlo del contexto del padre o del dominio del padre, que lo está de alguna manera llevando y lo está pergeñando en esta faceta de encubrir este homicidio. Y por otro lado, solo creo que él se va a poder quebrar y va a poder hablar y decir quiénes participaron. A ver, Ledesma, atención. Hay operativo, hay traslado, empiezan las dudas, tiene que ver con lo que está pasando en La Verde, donde la población de este paraje salió a la calle. Dale, a ver, contanos, contanos, contanos. Así es, así es. Por el momento, y esto es información de último momento, se ha decidido, las autoridades han decidido mantenerlo alojado aquí en otro recinto de esta comisaría. Se lo dijo, se lo adelanté. Lejos, lejos de lo que es el estar tan próximo a su padre, ¿no? En otro piso de esta comisaría, es una comisaría amplia y demás, lo retiraron de las proximidades de Merenciano. Lo han retirado, lo han corrido, porque estaba muy bien lo que nos decía Nélida. Se nota que en la gráfica o en su letra, él se apoya en otra persona, que seguramente lo guiona. Ese es el caudillo del norte. Ese es el hombre que gollita, el Spilver chaqueño, le hizo un documental que no vio nadie y le escribieron un libro que no compraron ni los propios partidarios porque se lo regalaron. Ese es el negocio de esta gente que creó un monstruo, literal. Hasta ayer, hasta el día de Cecilia, era un corrupto que ayudaba a cierta gente. Hoy se convierten en asesinos. Hoy la política chaqueña está manchada con sangre. Hoy todos los responsables de emerger al caudillo del norte van a tener que rendirle explicaciones a la justicia, por más caudillos que sean, Coqui. A ver, es interesante porque una de las teorías que teníamos está dando, lo que está pasando en este momento es rearmar la comisaría por dentro. ¿Por qué? Mirá, Rochi tiene la imagen. Mirá, 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 esto es en la verde. Tengo una imagen de lo que está pasando en la verde. Ahora le pido a los vecinos que me enviaron estas fotos y pueden enviarnos videos también de cómo están saliendo a la calle. Todo esto es el pueblo de la verde, que es un pueblo chico. E insisten con que están todas las calles cortadas, están todos los vecinos en la calle esperando a César Siena para rechazar justamente a César Siena. Así está la verde, bien, Rochi. Pasen sus vidas en esa comisaría. Bien, a ver, esto te demuestra, esto te demuestra, le digo a los que se quieren quedar con la organización de este delincuente, se terminaron, chicos, se terminaron. Si el Estado no se pone los pantalones, se los va a poner la gente y la gente los va a echar. No los queremos, no queremos estas organizaciones para estatales que se creen dueñas de la vida de la gente. El límite es la vida, el límite fue Cecilia y todos los muertos que habrán tenido en sus espaldas. Que no nos enteramos porque el loquito este, que está por ser trasladado, se jactaba con su mujer, a la cual amenazó el 3 de mayo y la golpeó y le hizo una llave. Que la iba a tirar a los chanchos. Ahora yo me pregunto, el hacedor de chorizos en Merenciano, ¿lo viste haciendo chorizos? Acá nosotros, buscáme ese video. Acá nosotros hacemos los chorizos porque no somos... Un fantoche, digno de ser Anceturix, un personaje de Asterix. ¿Sabes lo que resulta el risorio? Una vergüenza, sí. Analizando toda esta situación, tenemos un equipo blindado para trasladar a un detenido que supuestamente es del partido oficial. Por lo menos es integrante. Pero esperá, y le tienen miedo a algo que crearon ellos que es de un estado paralelo y le tienen miedo y ponen un... La verdad es irrisorio. Yo creo que es un fracaso total. Por eso perdió. Pero vas a ir perdiendo porque ellos mismos se tienen miedo entre ellos. Hay que ver, porque fue muy peleado todo. Pero por lo menos yo celebro que ayer el pueblo de Chaco le haya dado la espalda en parte. Porque esto no se puede permitir. Un tirón de orejas, basta, estamos cansados. Este, ese merenciano, mírenlo, al caudillo del norte y ahí vamos con el material de Rochi. Mirá, Fede, mirá, Rochi, ponelo, ponelo, ponelo. Mirá, mirá. Más que aliado, es un tirano. No, este no es el video, chicos, el que está con... Escuchá, escuchá. Ustedes acá van a venir a trabajar por la comida. ¿Viste lo que hace Cuchillo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Rocha? No, el video es... No, pero yo traje otro... Él está con un cuchillo. ¿Sabes que está el video del campo donde está... Y este video nuevo es el agarrando un cuchillo, probándolo y le dan un mensaje en el video que es un mensaje de mafioso. Acá ya estaba Cecilia Desaparecida. No, acá no estaba Cecilia. A ver, ponelo, ponelo, dale, ponelo, ponelo. Vamos a verlo. Y después vemos el otro, dale. A ver, a ver, a ver. Eso, más que aliado, es un tirano. Porque esto es una televisión. Funciona así. Ustedes acá van a venir a trabajar por la comida. ¿Viste lo que hace Cuchillo? Decimos siempre en otros... Ahí está, Cristina. Un Magnum, está Ferrum. ¿Ese son los cuchillos? Un Magnum, está Ferrum, está Ferrum. Sí, hay que trabajar. Usted entienda que estamos como en casa. Diana le va a dar tareas. Contento con el cuchillo, David Carnicero. Pará, 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 pará. ¿Este delincuente no es Goyita? ¿Este es Goya? ¿Este es Goya, chico? ¿Este es Goyita? Miralo con anteojos y con gorra. Muy parecido. Muy parecido. Es Goya, chico. No me olvido más de la cara de este delincuente. Este es el periodista que nos enseñó a hacer periodismo. El que le da el cuchillo y le tira un centro al veneciano. Mirá vos, Fede, el hallazgo que tenés. Acá lo tenés al delincuente. El testaperro. Le da un testaperro. Un cuchillo que le dice testaperro. Goya, escucháme. Tenés miedo a que te maten. Tenés que tener miedo a que no te metan en cana, Goya. Delincuente. Qué delincuente, viejo. Mirá vos a quién descubriste, Fede. Buscame el video donde estás declarando con Patricia. Y te vas a dar cuenta que es la misma persona. Yo el video que digo de veneciano es donde están en la chanchería. Sí, está con el cuento de esa mano. Después de que Cecilia desapareciera. Y dice, estamos haciendo chorizo para selecciones. Y dice, porque nosotros, no, nosotros nos hallamos nuestra propia comida. Nosotros no nos paga un delincuente. Y mirá quién encontrá a Goyita. Mirá vos, el lameculo de Goyita. Perdón por la expresión. El lamecota de Goyita. Tremendo. Bien. Vamos a una cosa. Tengo una tanda cortita. Y estamos esperando el traslado. Tenemos imágenes exclusivas de lo que está pasando en La Verde. Tenemos imágenes exclusivas de lo que está pasando en La Verde. No te muevas de la pantalla de Crónica. Ya sabes cómo queda.